Mira el bisnieto de Tomás Estrada Palma. Coño, no me diga, y está aquí todavía, ¿eh? No hay un acto de Tomás allá hoy. ¡Ey, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí, mamá! Presos, no iban allá a... ¡Él es el bisnieto de Tomás Estrada Palma! ¡Machangín! ¡Hablamos! ¡Ey! ¡Él es el bisnieto de Tomás Estrada Palma!